Sí, por eso es que nosotros, te digo, Cecilia, que estamos aquí para pedir un acto de justicia. Estoy en los estudios de la radio con Eduardo Villanueva. Él ha sido escarcelado, ha sido además acusado, ha estado cuatro años en la cárcel, Eduardo. Él le ha sido un empleado bancario, denunciado por haber sido parte de pronto de una red junto a su enamorada Shirley, que en este momento todavía sigue presa y está acusada porque ellos, bajo la acusación y la tesis fiscal, habrían sido artífices del robo de más de 550 mil soles en el BCP de Breña. Le voy a dar la bienvenida a Eduardo para que nos comente cuál es la situación y ellos han sido además acusados de encabezar una banda de asaltabancos. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días, bienvenido. Hola Cecilia, muy buenos días. Antes que nada, agradecerte por la invitación o darme la oportunidad de demostrar una realidad de nuestro sistema judicial y como dice el programa, estamos aquí en defensa de la verdad y para eso es lo que hemos venido. Coméntanos, tú fuiste acusado por ser parte de una banda de asaltabancos. Sí, te cuento a grosso modo. El día 23 de junio del 2018 se realizó un asalto en el banco de crédito por casi 550 mil soles. De lo cual, según la hipótesis que realiza la etapa preliminar, que fue la etapa policial, determinó en base como una hipótesis que mi persona y la de Shirley Lorena Díaz Huerta éramos los autores intelectuales. Y puntualmente fue porque cuando ellos revisan las cámaras del banco, notan que Shirley realiza un movimiento en la mampara y para ellos esa fue la señal. Pero tú podrás entender de que, o te preguntarás por qué ella fue involucrada de la misma manera que yo. Ella también era trabajadora del banco. Era trabajadora del banco. En esta agencia, yo trabajaba en otra agencia muy diferente. Pero para poder incriminar y poder cerrar esta hipótesis que arma la policía, coaccionan al vigilante, que él ha asumido en parte su responsabilidad, y lo coaccionan para que pueda ser sindicado tanto ella y pueda ser sindicada mi persona. Entonces, estas son las consecuencias. Tú trabajabas en el banco, pero en otra sede. En otra sede, por supuesto. En esa sede no hubo robo. No hubo robo. Solamente, de pronto, la acusación fiscal decía, como Shirley ha hecho un movimiento en la mampara justo antes de que se dé a cabo el robo, el vigilante además dice que ella tiene algo que ver. ¿Y cómo te incriminan a ti? De la misma manera. Al final, se ha comprobado de que este vigilante ha sido coaccionado para que la policía tanto le incrimine a Shirley como me incrimine a mí. Coaccionado. Así es. Entonces, lo que se ha podido determinar es de que este hombre había mentido, hizo una imputación falsa por coacción de la policía. ¿Pero qué es lo que dijo el vigilante? Él, al momento de que hace la declaración, indica que iba a participar en el robo viendo supuestamente bailar a Shirley en la mampara y que ese sería el dato para dar la señal a los invitados. Eso es lo que dijo el vigilante. Eso fue lo que dijo, ¿no? Que iba a hacer una llamada a través de la palabra chocolate caliente. Algo que es falso. ¿Y por qué te digo? Porque durante todo este proceso hemos mostrado pruebas de descargo. O sea, de pronto el vigilante decía que él también era parte de pronto de la organización de este robo. En un momento, en un primer momento se victimizó, quiso colaborar, entre comillas, con la policía para culpar a otros y él evadir su responsabilidad. Pero él sí estaba, él era responsable. Las pruebas han demostrado que él tiene cierta responsabilidad y él parte ha asumido la responsabilidad, ¿no? ¿Y por qué le incrimina a Shirley y no incrimina a todas las otras personas que están en el banco? No, precisamente por eso, por lo que te digo. Porque cuando ellos, porque cuando la policía recibe el video de las imágenes del banco, la policía ve ese movimiento en la mampara. ¡Qué casual! Yo soy recontra desconfiada, de verdad, Eduardo, y te soy honesta. O sea, ¿cómo una trabajadora del banco se va a hacer un movimiento a la mampara? No, o sea, el movimiento fue algo que es completamente ajeno al ilícito penal. Eso hay que darnoslo claro. Claro, ajeno al ilícito penal, porque no es un delito hacer un movimiento raro en una mampara en tu puesto de trabajo. Pero si este movimiento es una señal para que luego vengan y roben, por supuesto que sí configura un delito. Y más aún, si existe una acusación clara del vigilante que dice, nosotros estábamos confabulados con ella. Y las indica a ella, que ella iba a hacer un baile, que ella iba a hacer algo, y justo, qué casualidad, a ella, a la que se indica, porque no se indica a otra persona dentro del banco, la ves en la mampara haciendo ese movimiento. No, lo que tenemos que tener claro es una cosa. Él da una primera declaración. Una primera declaración donde él no se indica a nadie. Hay que tener muy claro con eso. Él da una primera declaración y él no se indica a nadie. ¿Tú crees que los policías lo obligaron a sindicar a Shirley? Sí, por supuesto. Pero eso es tirado los pelos, Eduardo. Pero de la misma manera fue conmigo. Y yo te digo por qué. Porque cuando a mí me sindica, me atribuye como Miguel Eduardo Villanueva Paz, el que había coordinado, alias El Viejo. Luego, los partes policiales de inteligencia han demostrado que esta persona, alias El Viejo, se trataba de otra persona distinta. Que era una persona que se había dado la fuga en auto negro, marca Sherolet, y que no estuvo nunca en el proceso. Es más, está libre, nunca fue detenido. Entonces, y más allá de esto... Pero tú eras enamorado de Shirley en aquella época. Eso ya es un vínculo bastante grande. Independientemente de que estés o no estés, podrías haber sido parte de este proceso. Tú has estado cuatro años en la cárcel justamente por este delito. Ahora ha sido escarcelado por... Claro, por lo que se ha demostrado, se acreditó ante la Corte Suprema, de que no existía mayor responsabilidad que ninguna de las pruebas de... Porque lo que te voy a decir, Cecilia, o sea, las pruebas que mostró en ese momento la fiscalía eran nulas. Eran ninguna. Todo durante todo el proceso... Oye, pero mira, ahí está el movimiento de... ¿Puedes poner el movimiento en la radio? ¿Qué le pasa a la chica? ¿Cómo va a ir? ¿Qué trabajador normal? Yo creo que de pronto, tú por haber estado en otra filial y haber sido de pronto fuera, puedes quedar libre del proceso, Eduardo. Pero mira, ¿qué trabajadora normal va y hace eso? No, claro, lo que tenemos que tener... ¿Qué tiene? ¿Epilepsia? ¿Qué es lo que tiene? Lo que tenemos que tener claro, Cecilia... No es delito moverse así, obviamente no es delito, pero si esa es una señal, eso sí es delito. No, lo que tenemos que tener claro, Cecilia, es que estamos hablando... La imputación fiscal se basó en un contexto de ser una banda criminal. Claro, porque esto no lo hace una sola persona. Claro, entonces, ahora, tú tienes que ver... Salta y todo, la chica. De que este... No, es un movimiento que hace, y que este movimiento que hace podría ser tomado por la policía como un indicio. Claro que sí. Exactamente. Yo lo veo desde los ojos jurídicos y de odio, ¿qué hace esta chica? Mira, se estira, baila, luego va la mampara y tal y cual. O sea, ¿te parece normal eso, Turri, o estoy yo mal? No, lo que pasa... Yo justifico por qué sigue en la cárcel. No, lo que pasa es que, como te digo, o sea, ella hizo el movimiento y para la policía fue correcto hacer un indicio. Para mí también. Ahorita, mira, a simple vista, yo no tengo nada que ver en el proceso, me acabo de enterar viniendo aquí y te puedo decir que esa no es una actuación normal de ninguna persona que trabaje en un banco. Estirarse, bueno, puedo celebrar algo, perfecto. Hasta ahí lo entiendo, los que están en redes y los que están en Televisión B, pero luego me voy a la mampara y hago movimientos extraños. ¿Eso? ¿Y ella qué te dice? ¿Por qué? ¿Era habitual que ella hiciera eso en las mamparas? ¿A que tenía algún tipo de problema? Ella se acerca a la mampara puntualmente para hacer ese movimiento en un tema de broma porque estaba esperando la compra de un desayuno que hace un compañero que también lo ha corroborado en el juicio oral, que ha corroborado la versión de ella, que sí efectivamente se acerca a la mampara por la compra de desayuno, pero tenemos que ir más allá, Cecilia. Ya dime, ¿y después de que se acercó ella a la mampara, en cuánto tiempo ocurrió el asalto? Fue a los minutos. Ahí está. Exactamente. No entró el desayuno, entraron los delincuentes. Como te vuelvo a repetir, o sea, nosotros tenemos que ir más allá del hecho porque este puede ser un indicio y es lo que uno piensa. En mi opinión, Eduardo, en mi opinión yo digo, tú trabajas en una agencia diferente, tú no has estado ahí, tú no has estado ahí. Entonces yo de pronto jurídicamente podría decir, bueno, Eduardo, lo han sindicado como el viejo porque es enamorado de Shirley, lo han metido al proceso, ha estado en la cárcel, le han comprobado que no tiene nada que ver, que él no es el viejo, y por eso es que la Corte Suprema te ha excarcelado y te ha librado de una condena de 14 años. No, o sea, tienes que... Yo te digo mi suposición, ¿no? Claro, tu suposición. Pero sin embargo, Shirley todavía sigue detenido. Pero eso te quiero explicar. Yo te comparto que podría ser un indicio, y tú como un ciudadano de a pie, lo que ve, lo que ve, lo puede entender, y está bien, es el punto de vista que tú puedas tener, pero tú tienes que tener claro, y como tú mismo ves, revisas como un tema jurídico, que la Fiscalía tiene la obligación de corroborar con una prueba de cargo que efectivamente haya habido alguna coalición para poder ejecutar el ilícito penal. Y en este caso, cuando se han revisado reportes de llamadas, se han revisado mensajes de texto, se han revisado geolocalizaciones, no hay absolutamente nada. Pero lo que sí hay es una señal para que luego entren los ladrones y roden. No, lo que te vuelvo a repetir, o sea, ese es lo que tú ves en el movimiento, y ese es un indicio que efectivamente la policía ha aplicado. Pero más allá, durante todo el proceso, existen pruebas de descargo. ¿Y cuáles son las pruebas de descargo? Te comento. Nosotros hemos presentado una pericia de parte, y la pericia de parte se verifica claramente de que Shirley fue una de las personas que llama al 105 para que el plan Cerco se pueda activar y puedan capturar a los ladrones. Dime tú, Cecilia, en tu sano juicio, así como tú también me estás diciendo, no, es que yo veo el movimiento. Así lo hacen. Entonces... Así lo hacen. Son los primeros en llamar justamente para poder evadir la justicia, para decir, oye, yo no hice esto. Yo no hice esto, o sea, te digo, ¿no? No, claro. No, es que no es que fue un jugado. Es la reacción y es lo que tiene que hacer un colaborador. ¿Después de cuánto tiempo hizo la llamada? En el momento. En el momento, cuando estuvieron encerradas en la antebóveda, hicieron la llamada al 105 y se aplica el plan Cerco. Entonces, luego, durante todo el proceso, se ha verificado el reporte de llamada. ¿Y qué es lo que llevaría en las maletas antes? Ah, eso sí se lo ordena la encargada de la agencia, que es lo que le ordena a ella y a dos chicas más que hagan el traslado de las loncheras. ¿Y qué hay en las loncheras? ¿Lo que le daban a Alan García? Lo que le daban a Alan García es lo que dice el dinero, que es para el abastecimiento de los cajeros. Te agradezco mucho, Eduardo, por haber estado con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Perdón, yo sé, no te escuché, pero te agradezco muchísimo, en verdad, y que la justicia tenga que evaluar lo que tenga que evaluar. Sí, por eso es que nosotros, te digo, Cecilia, que estamos aquí para pedir un acto de justicia. ¡Exitosa! Porque ya más allá del marco jurídico que se ha llevado, las interpretaciones que se han querido hacer, existen muchas pruebas de descargo que demuestran la inocencia. Me imagino, me imagino, me imagino, Eduardo. Yo lo que tengo enfrente es una justicia que es ciega, que a pesar de que la niña ha violado, y a pesar de que está la cámara ahí, el juez dice que no, y los dejan libres. Sí. Eso es lo que yo veo en la justicia. Entonces, de pronto, los argumentos que tú me das, me parecen de verdad tan jurídicos y tan tinterillos, que la realidad sería otra. Pero vayamos a hablar de términos jurídicos. Estoy en este momento con el abogado. ¿Cuál es el nombre del abogado? Edwin Ciccha. Edwin Ciccha. Edwin. Edwin. ¿Cómo estás, Edwin? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Oye, agradezcan que no soy juez, Edwin, ¿ah? De verdad. Pero coméntanos, ¿tú consideras de que Shirley está injustamente apresada por haber hecho un baile exótico justo minutos antes de que ingresaran estos delincuentes al banco? Y porque eso no significa nada, en lo absoluto es una señal, ¿no? Es una duda razonable, es una duda razonable la que tú puedes temer, pero yo te podría decir un aspecto, es de una cuestión de lógica común, de sentido común. Porque yo también no he sido abogado de Shirley, y lo ha asumido recién su defensa después de que hemos obtenido correctamente la libertad de Miguel Eduardo a nivel de la Corte Suprema. Y puedo decir que cuando me he entrevistado con Shirley, ella me ha dado una respuesta súper sencilla. Entiendo que Miguel Eduardo tal vez no te ha podido explicar ese tema, pero creo que desde un sentido común, ¿cómo puede ser posible que una persona, sabiendo que existen cámaras del Banco de Crédito del Perú, desde todos los ángulos, pueda dar una señal para que presuntamente delincuentes ingresen a asaltar el banco, es tan exagerada. Creo que esto es sentido común, Cecilia. Yo te entiendo, tú estás tratando evidentemente de dar tu punto de vista. ¡Exitosa! Yo también, porque yo como abogado evidentemente he tenido que hacer una pregunta para obtener una respuesta razonable. Y me parece que esa respuesta no solo ha sido acertada, sino que se explica justamente desde un sentido común. Cuando alguien va a dar una señal, la señal por lo menos tiene que ser discreta. Y conforme tú señalas... Esos son los códigos de Lampa. En el Lampa, si tú das una señal, tienes que ser discreto. Si Shirley no pertenecía a Lampa, si Shirley no tiene antecedentes, si Shirley es la primera vez que va, puede equivocar, si puede ser exagerada en su señal, es una posibilidad, Edu. Shirley, pero mira lo que estás diciendo. Ojo, estás diciendo que ella es una persona inexperta y eso es lo que nunca se ha atribuido. Supuestamente a ella se le ha atribuido ser parte de una banda criminal. Si eres parte de una banda criminal, por lo menos tienes que tener experiencia. Yo te comento, Erwin, y las bandas criminales ahora no piden experiencia. Veo chicos de 11, 12 años que pertenecen a una banda criminal. No te piden experiencia. No lo sé. A ver, no me presentaba ninguna. Las bandas criminales te piden currículum, con esa experiencia y todo lo demás. Cecilia, a ella se le atribuyó ser parte supuestamente de las personas que pensaron en el robo. A ella no se le atribuyó el absoluto ser una colaboradora, ser una partícipe, ser una cómplice. No. A ella se le atribuyó ser parte de quienes han pensado justamente ese robo. Yo creo que evidentemente que entiendo tu duda, que entiendo tu instituto. También la tuve. También la tuve y por eso hice una respuesta. Y me imagino, Erwin, que aún la tienes. Y me imagino que aún la tienes. Y yo te miro, te miro a los ojos y yo sé que tú aún la tienes porque esa no es una actitud normal, Erwin. Y tú lo sabes bien. Entonces, jurídicamente y legalmente podemos entramparnos y hablar y todo lo que hacen en el Congreso. No, uy, mira, que vamos a dar la interpretación, que la cuestión de confianza y todo lo demás. Pero en el sentido común, la aterrizamos y decimos, eso no es normal. Eso no es normal. Yo no me bailo así por un desayuno. En realidad que no. Mírala, ve. Cecilia, es correcto. Tú dices, ese baile es un poco desesperado. Pero también, sabiendo que tienes cámaras, no vas a hacer una señal tan exagerada, supuestamente, para que ingresen delincuentes. Yo entiendo tu sentido común, pero quiero que entiendas el sentido común también de lo demás. Y pero, al margen de esta señal, Cecilia, al margen de esta señal, yo creo que debemos aterrizar en un punto importante. No existen comunicaciones con ninguno de los imputados. No existen mensajes. No existen registros de llamadas. No existen declaraciones, salvo la segunda declaración del vigilante del Banco de Crédito del Perú. Pero acá quiero precisarte algo. Esta persona rindió cuatro declaraciones. En la primera, nunca mencionó a Shirley. Nunca. Y a nadie. En la segunda, lo único que dice es que sí, que Shirley tenía algo que ver junto con su enamorado. Y no dice absolutamente nada más. Incluso a Miguel Eduardo, me lo llama por su nombre. Inmediatamente, en la declaración posterior, inmediatamente, se rectifica. Y señaló que había sido presionado por los efectivos policiales. Y en juicio oral, delante de los jueces, también se vuelve a rectificar e indica que efectivamente había sido presionado. Pero sobre esas cuatro declaraciones, Cecilia, también, respecto a cada uno, de Miguel Eduardo y de Shirley Lorena, hubo una diligencia de confrontación. Estuvieron frente a frente y el vigilante, a cada uno, en sus propias diligencias, les pidió disculpas. Yo entiendo tu duda. Yo entiendo tu duda. Pero recuerda que el principio de presunción de inocencia exige justamente que se acredite una responsabilidad más allá de todo. Sonable. Máximo, si tenemos una respuesta desde un sentido común. Te he escuchado. Te he escuchado atentamente, Erwin. De verdad, todos tus argumentos los escucho. Y creo yo el que va a tomar la decisión es un juez. ¿Ella la han sentenciado ya? Ella está sentenciada. Está sufriendo ya prisión aproximadamente por más de cuatro años. ¿Cuántos años la han sentenciado, Erwin? A catorce. Igualmente, sentenciaron a Miguel Eduardo. La Corte Suprema razonó de manera correcta que no había ninguna prueba en absoluto. Porque en el video uno ve a Miguel Eduardo pues bailando ahí, a Eduardo haciendo lo que haya hecho. Pero lo que sí hay que tener en cuenta y hay que considerar es de que esto debería dejarle un mensaje muy grande a todos los jóvenes. A todos los jóvenes. En realidad que sí. Para el abogado y para Eduardo obviamente esto no significa nada y es absurdo yo hacer una señal de esa naturaleza si tengo cámaras y demás y todos los argumentos que puedan decir. Pero lo concreto es dejarle a los jóvenes un gran mensaje de que por nada del mundo uno podría poner en vela su libertad por estas situaciones. Quizás su motivo no haya sido la plata. Imaginemos que no. Pero lo que sí queda claro es que tuvo un comportamiento poco ético un comportamiento en el trabajo inadecuado y un comportamiento que además es casual que ella nunca había hecho que lo hace ese día y que minutos después entran los delincuentes y que ese comportamiento por haber no, no, no porque Eduardo dice que bailó por un desayuno pero imagínate bailar por un desayuno o bailar para que entre cualquier persona le significó 14 años de cárcel y este es el verdadero mensaje que yo quisiera darle a todas las personas que trabajan en bancos y que trabajan donde sea. Miren ustedes lo que le está costando a Shirley su libertad acusada sentenciada a Shirley Díaz a 14 años por estas imágenes que ustedes ven por no haber guardado la compostura dentro de un lugar de trabajo porque imagínense de que ella no tiene nada que ver pero qué persona va a ir a su trabajo por un desayuno o va a estar bailando en la mampara y esto este comportamiento es lo que le está valiendo 14 años en la cárcel. El juez será el que determina Erwin. Te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Gracias.